La primera vez que hago bodegón y, bueno, con Bimba y con el universo tan particular de cada serie, la verdad que está siendo muy divertida. Nunca había tenido la oportunidad de hacer bodegones y, además, lo que más me gusta es que sea como algo por encargo. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es que Bimba ha elegido diferentes elementos para cada serie que ya pone en su toque personal cada una de las series que lanzamos en noviembre. Lo más divertido es el circo que tenemos montado, el despliegue del micromundo que genera cada serie. Hemos pensado que esta es una buena iniciativa porque en noviembre lanzamos numerosas series en FOX, de gran éxito nacional e internacional, de distintos tipos como comedias, dramas. Esta es una buena acción que puede comunicar estas series. Yo me veo muy identificada con la serie de hijos de la anarquía por la estética puramente. Todo ese mundo tachuela, mecánico y punkismo y negro y cuero me gusta mucho. Estoy muy enganchado, me encantan las series. Bueno, creo que es un filón. Ahora mismo en ficción me parece que es lo más interesante que se hace. Normalmente me gusta ver las series, si hay un grado de enganche bastante alto, del tirón. Creemos que las series están muy cuidadas, cada vez tienen más número de seguidores y por eso es una apuesta segura. Es difícil escoger de cuál de las series estoy más enganchada, pero diría que Modern Family. Estoy fascinado con American Horror Story y deseando siguientes entregas. La verdad es que me encanta regalar series a amigos y familiares. De hecho, ahora para navidades tengo unas cuantas fichadas. Regalar una serie creo que hoy en día es estar enterado. Me gusta mucho ver series en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!